¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado! ¡Pero es divertido, soy Caillou! ¡Caillou, Caillou, soy Caillou! ¡Soy yo! El Parque Acuático de Caillou ¡Hola, señor cartero! ¡Hola, Caillou! ¡Ahora soy el nuevo cartero! ¡Qué chulo! ¡Papá, mira, soy el nuevo cartero! ¡No me digas! ¡Buen trabajo! ¡Papá, ¿y esto qué es? Es propaganda de un parque acuático. Es como una piscina, pero más grande. ¡Podemos ir, porfa! ¡Porfa! Lo siento, niños, pero está muy lejos. Hazme un favor, Caillou. ¿Puedes llevarle estas cartas a mamá? Vale. Caillou se puso muy triste porque no podía ir al Parque Acuático. ¡Mamá! ¡Mira lo que ha traído el cartero! ¡Vaya! ¡Qué de cosas hay en este Parque Acuático! ¡Podemos ir! ¡Podemos, porfa! Hoy no puede ser. Habría que planear el viaje. Pero como hace mucho calor, haremos nuestro propio parque acuático. ¿Nuestro propio parque acuático? A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una foto de un arcoiris! Nosotros también tenemos uno. ¿Lo ves? Caillou se quedó asombrado al ver cómo su madre creaba un arcoiris igual que el de la foto. ¡Anda! ¡Como lo has hecho, mamá! ¡No ha sido difícil! Y crear nuestro propio parque acuático tampoco lo será. ¿Quieres que lo intentemos? ¡Vale! Tenéis que tener los ojos bien cerrados. Vale, ya los tenemos cerrados. Yo también. Vale, ya los podéis abrir. ¡Hemos llegado! ¿Y dónde estamos? Estamos en el Parque Acuático Arcoiris de Caillou. ¿Lo veis? ¡Oh! ¡Mira, Rosy! ¡Un arcoiris! ¡Acoiris! Pero antes de entrar, tenéis que pagar. Bien, aquí tienes. Y por ser los primeros clientes, habéis ganado un premio. ¿Qué premio les damos? ¡El premio es mojaros con agua! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡No! ¡Rosy, vete a mojar a papá! ¡Rosy, moja! Bueno, creo que papá haya tenido bastante premio. Ahora toca el juego de agua. ¡Bien! Tienes que enviar la pelota más allá del árbol con esto. ¡Rosy también! Le toca a Rosy. Diríjelo hacia la pelota y agarra fuerte. ¡Bien! ¡Guau! ¡Sí, me toca, papá! ¡Me toca! ¡Caillou! ¡Estupendo! Creo que tú también te mereces un premio. ¡Qué me ha tocado! ¡Qué me ha tocado! ¡Te ha tocado que te mojemos con agua! A Caillou le encantó cómo su mamá había construido su propio parque acuático. Caillou va de pesca. ¡Hora de levantarse, Caillou! ¡Que los peces nos están esperando! Caillou madrugó mucho esa mañana para ir de pesca con su papá y el abuelo. Voy a pescar un montón de peces. Eso espero, pero a veces incluso los buenos pescadores solo pescan uno. ¡Pero uno muy, muy grande! No necesitamos sándwiches, mamá, porque voy a pescar un pez así de grande. ¿Seguro que no quieres un sándwich? Son de mantequilla de cacahuete y gelatina de uva. ¡Qué rico! Bueno, vale. ¡Abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuelo! ¡Qué sombrero más gracioso! Yo siempre voy a pescar con este sombrero. Es mi sombrero de pesca de la suerte. Espero que tengáis más suerte que la última vez. ¿No pescasteis nada para cenar? ¿No pescasteis ni un solo pez? Aunque no pesquemos, da igual. Lo vamos a pasar en grande, ¿verdad, Caillou? A Caillou le sorprendió que se necesitaran tantas cosas para ir de pesca. ¡Es tan alta como yo, papá! Sí, es la medida perfecta para ti. Y aquí está tu sombrero de la suerte, Caillou. Ahora sí que se sentía Caillou como un pescador de verdad. Caillou notó que las plumas de aquella tienda eran muy parecidas a las del sombrero de su abuelo. ¿Lo ves, Caillou? Estos son anzuelos y estas son moscas. Sirven para traer a los peces y así pescarlos. Ya tengo el cebo. ¿Gusanos? A los peces les encantan. Son como mantequilla de cacahuete para ellos. ¡Mirad! ¡Una barca! Ellos también van a pescar. Caillou pensó que aquellos pescadores pescarían muchos peces con una barca tan grande. ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Vuelve, pez! Así no lo pescarás, Caillou. Necesitas la caña de pescar. ¡Ah! ¿Cuándo van a venir los peces? ¡Shh, Caillou! Así los vas a asustar. Si estás callado, podrás escuchar todo tipo de sonidos. Cuanta más atención prestaba, más sonidos distintos podía oír. ¡Pájaros! Así es, se llaman gaviotas. ¿Qué más oyes? ¡Una libélula! Mira, ese hombre ha pescado un pez. ¿Por qué lo devuelve al agua, papá? Porque era muy pequeño y lo ha dejado ir. Así podrá crecer y hacerse un pez muy grande. Al cabo del rato, Caillou empezó a sentirse frustrado porque no había pescado nada. ¡Oh! ¿Dónde están los peces? Hay que tener paciencia cuando se va de pesca. A veces hay que esperar, Caillou. ¿Lo ves? Mira qué paciente es el abuelo. Es todo un maestro de la pesca. ¡Abuelo! ¡Vamos a comer algo y luego daremos un paseo! ¡Es la barca que vimos antes! ¡Se está acercando! Así es. Vuelven con la pesca del día. Ellos han cogido todos los peces. Por eso nosotros no hemos pescado nada. Es posible. ¡Qué mal huele! A las gaviotas les encanta ese olor. ¡Ha cogido uno! ¿A dónde llevan esos hombres los peces? De aquí van al mercado donde la gente los compra y los cocina para comer. Caillou también quería pescar un pez y llevarlo a casa para comer. Vamos a pescar un poquito más, papá. ¡Vamos a pescar un poquito más, papá! ¿Qué tal? No ha habido suerte. La verdad, yo ya estoy dispuesto a dejarlo por hoy. ¡Solo un poquito más! ¡Por favor! Vale, Caillou. Caillou se concentró mucho en estar muy en silencio. De pronto sintió un tirón al final del sedal. ¡Papá! ¡Papá! ¡Un pez! ¡Adelante, Caillou! ¡Sácalo del agua! ¡Oh, muchacho! ¡Mira eso! Caillou se sintió decepcionado por haber perdido el pez. Bueno, no importa. Era muy pequeño. Volveremos para pescarlo cuando se haya hecho más grande. Caillou pensó que aunque no había pescado nada, lo había pasado muy bien. ¡Mmm! Tanto aire puro me ha abierto el apetito. Estoy deseando cenar. Pero si al final no le llevamos ningún pez a mamá. Se me ha ocurrido una idea. Haremos una paradita de camino a casa. ¡Mmm! 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 ¡Me ha escapado! ¡Mmm! 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 Abuela, ¿puedes quedarte a jugar conmigo? ¡Claro! Pero primero, ¿qué tal si jugamos a mi juego? Lavaremos esta ropa los dos juntos. ¡Eso no es un juego! Sí, sí lo hacemos jugando. Lo primero es conseguir un camión muy grande para mover la ropa. ¡Yo! ¡Yo quiero ser el camión! Muy bien, señor camión. Necesito empujar esta bolsa de ropa sucia por las escaleras. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pi-pi! ¡Pi-pi! ¡Oh! ¡Pi-pi! ¡Oh! ¡Buen trabajo, señor camión! ¡Ah! Ahora necesito la ropa de color en este lado. ¿Preparado? Veo, veo una cosita que es de color morado. ¡Ya lo he visto! A Caillou le gustó el juego de lavar la ropa con su abuela. Y ahora hay que buscar la forma de meter todo este detergente dentro de la lavadora. Yo puedo hacerlo. ¡Bip! ¡Bip! Ahora hay que apretar el botón para que empiece. ¡Bip! Y ahora, ¿a qué quieres jugar? Me gusta mucho este juego, abuela. A mí también, pero tenemos que esperar a que la ropa se dé un baño de burbujas. A Caillou le hizo gracia pensar que la ropa se bañaba como él en la bañera. ¡He ganado! Eres un buen jugador, Caillou. ¿Sabes qué? Supongo que la lavadora ya habrá terminado. Vamos a ver. Llamando al señor camión. Necesito ayuda para llevar la ropa de la lavadora a la secadora. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya está! Cierra la puerta de la secadora, por favor, señor camión. Aprieta el botón. El timbre nos avisará cuando la ropa esté seca. Estaremos pendientes. ¡Abuela, el timbre! ¡Mírame, abuela! ¡Me pongo la camisa del abuelo! Toma, Caillou. ¿Recuerdas cómo se dobla la ropa, verdad? ¡Buen trabajo! Caillou estaba orgulloso de saber doblar la ropa. ¿Dónde está el otro calcetín rojo? Los juntamos, los damos la vuelta y en una bolita se convirtió. Los juntamos, los damos la vuelta y en una bolita se convirtió. Mamá, he ayudado a la abuela a lavar la ropa. ¡Vaya! ¿Puedo lavar la ropa algún día contigo en nuestra casa? ¡Claro! Y vamos a empezar con esa camisa que llevas tan sucia. Caillou prueba un coche. ¡Rum, rum, rum! ¡Pipi! ¡El coche tiene que pasar, papá! Adelante. Caillou pensó que el coche sonaba como si estuviera resfriado. ¿Se nos ha roto el coche, papá? Me parece que ha llegado la hora de llevarlo al taller para una revisión. Mucho mejor. ¿Qué os parece si hoy mismo nos vamos a ver coches nuevos? ¡Gracias! 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 Caillou nunca había visto tantos coches relucientes juntos. ¡Me gusta este rojo! ¡Buen gusto, jovencito! Solo estábamos mirando. Pero quizá usted podría enseñarnos algunos. ¡Por supuesto! ¡Síganme! ¿Qué clase de coche están buscando? ¡Uno que no esté roto! Puerta abierta. A Caillou le sorprendió que el coche hablara. Puerta abierta. ¡Abetá! ¡Abetá! ¡No! Creo que ya tenemos bastante ruido en el coche con vosotros dos. ¿Podemos ver ese de ahí? ¡Claro! Venid. Os lo enseñaré. ¡Qué grande! ¡Vaya! ¡Hala! ¡Si parece una casa por dentro! Es del tamaño justo para ti, Caillou. Caillou se imaginó lo divertido que sería vivir en una casa sobre ruedas. Caillou se estaba divirtiendo muchísimo viendo todo tipo de coches. ¿Dónde está el techo? Este coche es un descapotable. Caillou, el techo se quita. ¿Qué os parece si damos una vuelta para probarlo? ¿Y qué pasa si llueve? Buena pregunta. Mira lo que pasa cuando aprieto este botón. ¡Guau! ¿Quieres tú ahora ver mi coche? ¡Vaya! ¡Qué ruedas más buenas! La lista de precios. Llama si os interesa alguno. Encantado de conoceros. ¡Adiós! Vaya, los coches nuevos cuestan un montón. ¿Nos compramos el coche sin techo, mamá? Tal vez el año que viene. Seguro que cuando arreglen nuestro coche quedará como nuevo. Voy a llamar al mecánico. Caillou se puso muy contento cuando vio el coche volver del taller. ¡Sí! ¡Nuestro coche ha vuelto! Sí, y ya está arreglado. ¡Oh! ¿Qué ha pasado, Caillou? Ahora que se ha roto es mi coche. Parece que va a necesitar otra reparación. Gracias, papá. Un nadador muy bueno. Mira, papá, soy un pez. ¡Un pez muy grande! ¡Caillou! ¡Rosy también! ¡El agua está perfecta! ¡Mira, mamá! Aquí hay demasiada gente. No tengo sitio para nadar. Creo que Caillou tiene razón. ¿Quién quiere ir a la piscina pública? ¡Rosy! ¡Rosy! Te veremos en un ratito, Caillou. Toma, se te ha caído. Gracias. Caillou nunca había visto una silla de ruedas. Mamá, ¿eso es un carrito? No, Caillou. Eso se llama silla de ruedas. La niña está sentada porque no puede andar como nosotros. ¿Nos damos un chapuzón? ¡Sí! Caillou ve a la niña nadando bajo el agua. Y él también quiso hacerlo. ¡Mamá, se me mete agua por la nariz! No te preocupes, Caillou. No pasa nada. Hola. Me llamo Tami. Y yo Caillou. Sabes nadar como un pez. Así es, soy como un pez. ¿Sabes nadar debajo del agua? No. Hace que me pica la nariz. ¿Alguna vez has metido la cara en el agua y has echado burbujas? ¡Sí! Eso sé hacerlo. ¡Mírame! ¡Muy bien, Caillou! Quédate ahí y mira lo que hago. ¡Ahora me toca a mí! ¡Eres un buen nadador, Caillou! ¡Mírame! Ven, nada hacia mí. No era tan fácil como pensaba, pero Caillou se propuso hacerlo. ¿Has visto, mamá? ¡Puedo hacerlo! Siempre supe que podías, Caillou. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Lo has hecho! Ahora los dos nadamos como peces. Me tengo que ir, Caillou. ¡Adiós! ¿Me has visto, papá? Ya sé nadar por debajo del agua. Te he visto, Caillou. Ya nadas como los mayores. Me lo he pasado muy bien contigo. ¿Vas a volver mañana? Pues claro que sí. Toma, quiero regalarte esto. ¡Gracias! Eso te ayudará a nadar bajo el agua. Nos veremos por aquí, ¿vale? Tami parece una jovencita muy agradable. Y una excelente nadadora. Ajá. Y yo voy a practicar hasta que sepa nadar tan bien como ella. ¡Mamá! ¡Mamá es genial! Me lleva a lugares divertidos como la playa. ¡Mamá dice que es divertido probar cosas nuevas! ¡Le encanta que le haga dibujos! ¡Es precioso, Caillou! ¡Gracias! Y me gusta cuando me tapa por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!